Dos de los mejores chefes ejecutivos, Ricardo Carillo y Esteban Paniagua, se enfrentarán para encontrar el platillo español perfecto. Te invitan a participar en su equipo en esta deliciosa competencia, demostrando tu pasión, el talento, dedicación, tu alta calidad e innovación en la cocina. Acompáñanos a descubrir al gran ganador. ¿Cuál equipo ganará? Hogares Avanzados. Cocinas Españolas.